Entre los 14 nuevos médicos especialistas están otorrinos, ginecólogos, pediatras, internistas, ortopedistas, radiólogos y anestesiólogos. Gran sacrificio desde que nosotros salimos de bachiller, proponernos ser médicos creo que es primeramente con un gran amor, con un gran servicio y el día de hoy tanto mis compañeros como yo estamos muy felices de haber culminado esta gran etapa de nuestras vidas. El poder culminar la etapa de médico general y luego poder especializarnos para poder servirle a nuestro pueblo, poder darle una mejor salud, una salud gratuita, con mucho humanismo y sobre todo con un gran carácter profesional para poder diagnosticar cada una de las enfermedades y que nuestros pacientes tengan la mejor atención. Estos especialistas empiezan a brindar su servicio en las instalaciones del hospital Carlos Roberto Huembes. Siéntanse orgullosos de ser médicos, de ser policías con nuestro buen gobierno, contamos con la red hospitalaria más grande de Centroamérica, 72 hospitales y un sistema de salud integral amplio y solidario. La formación que recibieron en esta Universidad de Ciencias Médicas, doctor Julio Briseño Dávila, les permitirá integrarse al sistema de salud público con mayor compromiso y vocación de servicio, convencidos de que su trabajo es vital para salvar la vida de las personas. De la Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería se han graduado a la fecha 240 médicos especialistas y 115 aún están en formación para seguir brindando atención con calidad. Amelia Calderón, TV Noticias.